Cuentan por miles que quisieran otros tener Sueños en que todo acaba bien Como un punto lejano, un espejo enquiñado Un sabor compartido, un gigante de arena Una melodía fácil Que borra el mar, un gigante de arena Una melodía fácil Cuentan por miles que quisieran otros tener Un arma que me fulmine con un gesto ardiente En el escenario atado, dolido y arrogante Un gigante de arena Una melodía fácil Que borra el mar Un gigante de arena Una melodía fácil Que borra el mar Una melodíaiel De echo hers Que borra el mar Un gigante de arena Un mayor Un gigante de arena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.